Los Ángeles Dodgers informaron que la MLB, en un común acuerdo con la Asociación de Peloteros de las Grandes Ligas, decidieron colocar a Julio Urias en licencia administrativa mientras se lleva la investigación en contra del pelotero mexicano, quien hace unos días fue arrestado por violencia doméstica. Hoy, Major League Baseball anunció que Julio Urias ha sido puesto en licencia administrativa hasta nuevo aviso, mientras se lleva a cabo una investigación según la Política Conjunta de Violencia Doméstica, Agresión Sexual y Abuso Infantil del Deporte con la Asociación de Jugadores de Grandes Ligas. Se lee en el comunicado compartido por la Novena Angelina. El pitcher mexicano fue detenido la noche del domingo. De acuerdo a reportes, el arresto se dio en el BMO Stadium tras el partido entre Los Ángeles y el Inter de Miami de Lionel Messi. A la una de la mañana del domingo fue fichado y horas más tarde liberado tras pagar una fianza de 50 mil dólares. Será hasta el 27 de este mes que tenga una audiencia. María Lucero, vocera del Departamento Policial del Condado de Los Ángeles, mencionó que el lanzador mexicano fue acusado por lesiones corporales a su cónyuge, un cargo que podría ser considerado grave. ¿Qué es una licencia administrativa en la MLB? Los jugadores de Grandes Ligas que reciben una licencia administrativa son sacados del roster de su equipo, pero siguen con goce de sueldo. Esta no es la primera vez que Julio Urias es colocado en licencia administrativa por la MLB, ya que en 2019 fue detenido por el mismo tema de violencia doméstica, el cual sucedió en el estacionamiento del centro comercial Beverly Center, donde el serpentinero empujó a su acompañante al suelo. Sin embargo, los cargos fueron retirados luego de que la mujer dijera que se había tropezado.